Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo me invierto en amarte Por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Te busco solo para pedirte un beso Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo me invierto en amarte Por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Música Música Tu manera de amarme domina Con tus besos me has hecho feliz Y es que tú llenas toda mi vida Y contigo la quiero vivir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si llamas me encuentres aquí Contigo sí Yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas No puedo presentir Contigo sí Mi vida es diferente Mi vida es diferente Mi vida es diferente Disfruto plenamente Estar cerca de ti Contigo sí Yo quiero un amor Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí Yo voy a donde quieras No temo que me llenas Contigo hasta morir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si llamas me encuentres aquí Sabes cómo aliviar mi tristeza Cuando me haces promesas de amor Necesito que siempre lo sepas Que contigo me siento mejor Contigo sí Yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas No puedo presentir Contigo sí Mi vida es diferente Disfruto plenamente Estar cerca de ti Contigo sí Yo voy a donde quieras Yo te quiero un melodía Y te amo Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí Yo voy a donde quieras No temo que me llenas Contigo hasta morir Contigo está Hoy contigo está Morir 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 Gracias por ver el video